El tapicero del rock Aquí medio melo, 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 suave, suave, ¿ok? Y luego empezamos con las demás sorpresas. Vamos a tocarle Brenda Barajas, canción original del grupo Fuego Viejo. Y a ver cómo va. Ya ven que qué vacilón aquí en el tapicero del rock TV. Beto, ¿qué tenemos aparte de los discos de La Cruz? Tenemos unos discos para regalo. Ya sea que llamando al sillón de Fernando. 6-6-4-6-8-2-0-0-3-8. Me llaman, me piden un disco de La Cruz, se los guardo, se los llevo, se los mando por UPS. Ah, pues perfecto. Pues ahí está uno de los discos de La Cruz para ustedes, para que lo disfruten. Vamos a mandar un saludo. Saludos a la señora Imelda que se encuentra ahí en el sillón de Fernando. Yolanda Hernández, del Car Club Unidos Tijuas. Yolanda Hernández, del Car Club Unidos Tijuas. Yolanda Hernández, del Car Club Unidos Tijuas. Les habla su amiga Madre de Miranda. Pues un agradecimiento al señor José Silvetti por permitirnos estar aquí. Estoy aquí acompañando a nuestro querido amigo Jorge García. Ustedes hace rato lo vieron como baterista. Es nuestro camarógrafo, pero también le tenemos la sorpresa que es un escritor. Tienes un escritor que el día de ayer estuvimos leyendo su obra. Y la verdad, nos encantó mucho, nos gustó bastante. Gracias. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Cómo nació tu intención de escribir? Gracias, Mari. Antes que nada, quiero darte las gracias por hacerme esta entrevista. Por si no, los que no saben, ella es la encarada de logística en lo que es el Tampicero Rock TV. Este, próximamente es la que va a estar a cargo de la página del Tampicero en Facebook, porque pues mucha gente está pidiendo, preguntando, ¿no? Oye, la página. Entonces, ahí más fácil les podemos llevar la información. Entonces, este, pues un agradecimiento y pues vamos a saber mucho más todavía del Tampicero. Gracias a Mari. Gracias. Este, que sobra decir que es este compañera de pareja de Beto, de nuestro conductor. Este, bueno, y volviendo a tu pregunta, pues, fíjate que he escrito dos libros. El primero fue que este que está aquí, no sé si Giovanna puede poner ahí la foto, es más grande. Por ahí la tiene. Se llama Corazones a contratiempo. Lo escribí hace, en el 2019. Y más que nada, fue Catarsis. De hecho, los dos libros, es más bien Catarsis. No es ni con un fin comercial, ni con ningún otro fin. Simplemente cuestiones personales que me llevaron a, ahora sí que a desahogar cosas que ahí traía. Entonces, y gracias a unos amigos conocidos que me ayudaron con el proceso de la escritura del libro. Con la oportunidad, les quería preguntarle primeramente a usted, señor, ¿cómo surgió la idea de realizar este grupo de Fuego Viejo? Bueno, no, yo pensaba que iba a ser al revés. Está bien, ¿cómo? Pues, yo anduve tocando mucho tiempo y ahí en mi casa estaba, pues, tocando y siempre he estado ensayando en mi casa. Y nos juntamos, son muchachones de ahí, de muchachos ya, bucones, de la Buenavista. Y una vez iba pasando Beto por ahí, oí el ruido y ya nos conocíamos de antes. Sí, pues, sí. Que yo los iba a ver a Misterio, ellos ensayaban. Y ahí empezamos, y nos empezó a dar clases ahí, enseñando. Así como Javier Batty nos ha enseñado también. Así, ahí juntos hacemos algo. ¿Y qué nos puede comentar de sus composiciones? Oh, las composiciones, pues, ahí van. Ojalá y salgan bien, que les guste a la gente. A mí me gustan. El Score 33, saludos a ustedes. Nos vemos. Próximo jueves estaremos de 3 a 4. Próximo jueves nos vemos. Adiós. Esperen pronto la página. Bye. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.